Me llamo Lucía, y todo empezó en la soleada ciudad de Madrid. Soy una chica joven, llena de energía, y siempre lista para cualquier aventura que se cruce en mi camino. Vivo en un pequeño y acogedor apartamento en pleno centro de la ciudad. Y bueno, sí, estoy en una relación. Mi novio, Alejandro, es genial. Tiene esa sonrisa contagiosa que hace que todos se sientan bienvenidos al instante. Trabaja en una oficina y, aunque su trabajo puede ser un poco aburrido a veces, siempre saca tiempo para estar conmigo. Nuestra vida juntos es una especie de rutina emocionante. Por las mañanas, siempre nos apresuramos para prepararnos y salir a enfrentar el día. Luego, nos enviamos mensajes cursis y fotos graciosas durante todo el día, y a veces incluso, nos encontramos para almorzar juntos en algún rincón acogedor de la ciudad. Las noches suelen estar llenas de cenas en casa y maratones de películas, enredados en el sofá como si no hubiera un mañana. Hablando de no tener un mañana, déjame contarte sobre el día en que todo cambió. Era un día cualquiera, el sol brillaba y el cielo estaba despejado. Alejandro se fue a trabajar, y yo me quedé en casa, emocionada por tener un día tranquilo para mí misma. Pero, de repente, justo cuando estaba por comenzar mi maratón personal de series, ¡pum!, se fue la luz. Mi apartamento quedó sumido en la oscuridad total, y la emoción se convirtió en una mezcla de confusión y un poco de miedo. En un primer momento, pensé que era solo un pequeño corte de luz que se arreglaría pronto, así que esperé un rato. Pero el tiempo pasaba y la luz seguía ausente. No pude evitar sentirme sola y un poco desamparada. No tenía idea de qué hacer. Quería llamar a Alejandro para contarle lo que pasaba, pero sabía que estaba en medio de una reunión importante y no quería molestarlo. Además, no quería sonar como si estuviera perdiendo la cabeza por un simple corte de luz. Entonces ahí estaba yo, en medio de mi apartamento sumido en la oscuridad. La televisión estaba apagada, mi teléfono casi sin batería, y el silencio se sentía extrañamente abrumador. De repente, me di cuenta de lo sola que me sentía. No tenía a Alejandro para mandar mensajes graciosos, ni para compartir esas miradas cómplices que solo nosotros entendíamos. Solo era yo, las sombras y ese molesto corte de luz. Por un momento, consideré esperar a que Alejandro regresara del trabajo. Después de todo, él sabía más sobre estas cosas técnicas que yo. Pero la impaciencia me ganó. Me picaba la curiosidad de saber qué estaba pasando, y sinceramente, no quería pasar horas en la oscuridad. Mi apartamento se estaba volviendo un lugar un poco espeluznante, para ser honesta. Entonces, lo hice. Abrí mi teléfono y comencé a buscar electricista 24 horas en Google. Aparecieron varios resultados, y después de ojear algunas reseñas, finalmente marqué uno de los números. Esperé un momento, teniendo un poco de paciencia, hasta que alguien respondió. Hola, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó una voz amable al otro lado de la línea. Me expliqué rápidamente, sintiéndome un poco tonta, por llamar a un electricista por un simple corte de luz. Pero el tipo en el teléfono no parecía sorprendido en absoluto. Me dio una idea de cuánto podría costar arreglarlo y prometió que enviaría a alguien lo antes posible. Colgué el teléfono con una sensación de logro, y un poco más tranquila, sabiendo que pronto se resolvería el problema. Mientras esperaba, el tiempo parecía moverse a paso de tortuga. Miré al reloj una y otra vez, preguntándome cuánto más tendría que soportar esa oscuridad incómoda. Pero finalmente, después de lo que parecieron siglos, recibí una llamada. Hola, soy Marco, el electricista. Estoy en camino a tu lugar, dijo una voz masculina del otro lado. Agradecí y me aseguré de que mi apartamento estuviera lo más presentable posible. No quería que Marco pensara que vivía en un nido de ratones. Unos minutos después, escuché un timbre y casi me lancé hacia la puerta. Abrí y me encontré con Marco parado allí, sonriéndome. Bueno, esa fue la primera impresión que tuve de él. Era alto y tenía una sonrisa deslumbrante que parecía iluminar la habitación, incluso en la oscuridad. Llevaba una camiseta informal, jeans, y en sus manos sostenía una herramienta. De alguna manera, lucía como el típico electricista de una película, y eso me tomó por sorpresa. Hola. Soy Marco. Así que, ¿dónde está ese problema eléctrico?, dijo con una risa, como si estuviera emocionado por enfrentar el desafío. Lo guié hacia el área donde estaba el cuadro eléctrico, y él comenzó a hacer su magia. Mientras trabajaba, intercambiamos algunas palabras ligeras. Parecía tan a gusto con lo que estaba haciendo, como si resolviera problemas eléctricos todos los días. Continuamos conversando mientras él trabajaba. Me contó algunas anécdotas divertidas sobre los tipos de problemas que había encontrado en su trabajo, y cómo aprendió todo sobre electricidad. Cada historia estaba llena de entusiasmo y un toque de humor. No pude evitar reírme y sentir que mi decisión de llamar a un electricista había sido la correcta, incluso si todo había sido un poco impulsivo. Y mientras compartíamos risas en medio de la oscuridad, me di cuenta de que, tal vez, ese corte de luz inesperado no era tan malo después de todo. A medida que Marco trabajaba en el problema eléctrico, nuestras conversaciones se volvían cada vez más interesantes. Su actitud relajada y su sentido del humor me intrigaban. No era el típico electricista aburrido que sólo hablaba de cables y fusibles. En cambio, parecía un tipo que podía hablar de cualquier cosa, desde películas hasta viajes y teorías locas sobre el universo. Cada historia que compartía me tenía totalmente enganchada, y me di cuenta de que la oscuridad que había invadido mi apartamento, no era tan mala después de todo. Mientras continuábamos hablando, sentí una especie de conexión inusual con Marco. Era como si nuestros pensamientos se alinearan de alguna manera extraña. Cada vez que reíamos por alguna broma tonta que soltaba, sentía como si estuviéramos compartiendo algo más que sólo palabras. Era como si hubiera una especie de chispa en el aire cada vez que nuestros ojos se encontraban. En un momento, mientras Marco estaba ocupado revisando algunos cables, me atreví a preguntar sobre su vida amorosa. No estaba segura de por qué me sentía tan curiosa al respecto, pero algo me impulsó a hacerlo. Entonces, Marco, ¿estás en una relación o algo así? Pregunté con una sonrisa traviesa en mi voz. Hubo una breve pausa antes de que él respondiera, y cuando lo hizo, pude detectar un tono juguetón en su voz. En realidad, estoy soltero. Terminé una relación hace unos meses, y desde entonces he estado ocupado con el trabajo y cosas por el estilo, dijo. No pude evitar notar que había un pequeño matiz coqueto en sus palabras. Había algo más detrás de esa respuesta. ¿Había algo en su voz que me decía que había más detalles que no estaba compartiendo? Mi mente comenzó a divagar, y aunque sabía que era peligroso, me sentía atraída por el misterio que rodeaba a Marco. Era como si estuviera envuelta en una especie de novela romántica y emocionante, y no podía evitar querer descubrir más. A medida que continuamos conversando, la tensión en el ambiente aumentó. No sabía si era solo mi imaginación o si en verdad había algo más entre nosotros. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una especie de electricidad en el aire. No podía quitarme de la cabeza la forma en que sonreía, la forma en que me miraba con esos ojos que parecían esconder tantos secretos. El tiempo pareció volar, mientras hablábamos y compartíamos historias de nuestras vidas. Era extraño sentirme tan cómoda y abierta, con alguien que había conocido hace tan poco tiempo. Pero algo en la presencia de Marco me hacía sentir segura y libre para ser yo misma. En ese momento, no me importaba mucho el corte de luz o el problema eléctrico. Estaba demasiado ocupada tratando de descifrar al enigmático electricista que tenía delante. Mientras Marco y yo seguimos charlando en la penumbra de mi apartamento, nuestras conversaciones tomaron un giro más provocador. Era como si hubiera una especie de energía tentadora entre nosotros, algo que iba más allá de las palabras que compartíamos. Me di cuenta de que me estaba divirtiendo mucho más de lo que había esperado, y eso me asustó un poco. Nuestros temas de conversación se volvieron cada vez más atrevidos. De alguna manera, habíamos pasado de hablar sobre películas y pasatiempos, a intercambiar historias sobre relaciones pasadas y situaciones más íntimas. Era como si ambos estuviéramos probando los límites, viendo hasta dónde podíamos llevar la conversación, antes de que se volviera demasiado incómoda. En un momento, mientras reíamos por alguna broma un poco más atrevida de lo normal, Marco cambió la dirección de la conversación de una manera que me tomó completamente por sorpresa. ¿Sabes, Lucía? A veces, a pesar de estar en una relación, uno se pregunta cómo sería estar con alguien más, dijo en un tono casual. Levanté una ceja, sintiendo el corazón latir más rápido. ¿Acababa de insinuar lo que yo pensaba que insinuaba? Decidí seguirle el juego. Después de todo, ya estábamos en terreno peligroso, ¿verdad? Oh, ¿eso te pasa a menudo? Respondí con una sonrisa traviesa en mi voz. No podía creer que estuviéramos teniendo esta conversación tan abierta y provocadora. Pero por alguna razón, no pude resistir la tentación de ver a dónde nos llevaría. Marco se rió, y pude imaginarlo sonriendo del otro lado de la habitación. Bueno, no es que lo haga a menudo, pero a veces uno solo se encuentra pensando en eso, admitió. Era como si estuviéramos bailando en la línea entre la insinuación y la confesión. Y yo estaba dispuesta a seguir bailando. Supongo que todos tenemos nuestros momentos de curiosidad, ¿verdad? Dije con una risa suave. La tensión en el aire se volvía cada vez más grande, como si estuviéramos compartiendo un secreto que solo nosotros conocíamos. Mi mente estaba corriendo a toda velocidad, tratando de descifrar qué estaba pasando en verdad. ¿Estaba Marco coqueteando conmigo? ¿Estaba yo coqueteando con él? La conversación continuó en esa línea durante un tiempo, explorando temas más atrevidos y jugando a insinuaciones sutiles. Me sentí como si estuviera en una película, con el guión improvisado por nosotros mismos. Por un lado, sabía que esto era peligroso. Después de todo, estaba en una relación con Alejandro, y no quería cruzar límites que no debería. Pero por otro lado, había algo emocionante en esa conexión que compartía con Marco. El ambiente entre nosotros continuaba siendo peligrosamente cargado. Parecía que nuestras palabras eran solo la superficie de lo que en verdad queríamos decir, como si ambos estuviéramos jugando un juego de coqueteo sutil. Era emocionante, sí, pero también era aterrador. Sabía que estaba cruzando límites, y que debía frenar antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, Marco anunció que había solucionado el problema. La luz regresó al apartamento, llenando cada rincón con su resplandor cálido. Pero, extrañamente, la luz solo parecía resaltar la tensión que seguía flotando entre nosotros. Marco se volvió hacia mí con una sonrisa victoriosa, y me miró directamente a los ojos. Listo. Ya no tendrás que preocuparte por la oscuridad, dijo con un tono juguetón. No pude evitar reírme, sintiéndome un poco aliviada por la luz, y también un poco desorientada por la presencia seductora de Marco. Pero entonces, mientras nuestras risas se desvanecían, nuestros ojos seguían conectados. Parecía que había algo más que queríamos decir, algo que estaba en el aire pero que no podíamos expresar con palabras. Las cosas se volvieron aún más tensas, cuando Marco dio un paso más cerca de mí. Podía sentir su calor, su energía, como una corriente eléctrica que me recorría. Y en ese momento, todas mis inhibiciones parecieron desaparecer. Me di cuenta de que no quería resistir más, que quería dejarme llevar por la atracción que sentía hacia él. No podía evitar notar cómo nuestros rostros se acercaban lentamente, como si estuviéramos atrapados en un imán invisible. En mi mente, había una guerra entre la voz sensata, que me decía que esto estaba mal, y la voz emocional, que me decía que me dejara llevar. En ese momento, mi mente se quedó en blanco y sólo existía la tensión en el ambiente, la conexión que compartíamos y el anhelo en mis ojos. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, el timbre de la puerta resonó por el apartamento. El sonido fue como una sacudida eléctrica que nos sacó de nuestro trance. Nos apartamos rápidamente, y vi que Marco estaba respirando tan agitadamente como yo. Ambos parecíamos sorprendidos por la cercanía que habíamos alcanzado. Me apresuré a abrir la puerta, y me encontré con una vecina que venía a preguntar si todo estaba bien debido al corte de luz. Traté de parecer lo más normal posible mientras le explicaba que un electricista había arreglado el problema. Ella sintió y se fue, y yo cerré la puerta detrás de mí, sintiendo como mi corazón seguía latiendo descontroladamente. Cuando me volví hacia Marco, ambos compartimos una mirada cargada de emociones. Parecía que ambos nos estábamos aguantando las ganas, y no sabía cómo hacer frente a eso. Pero, en ese momento, decidí que era hora de poner fin a la tensión. Gracias, Marco. De verdad, no sé qué hubiera hecho sin ti, dije con una sonrisa nerviosa. Marco asintió, pero había algo en su expresión que me decía que no quería que todo terminara ahí. Ha sido un placer ayudarte, Lucía, respondió con una voz suave, pero de una manera seductora. Antes de que pudiera decir algo más, él se despidió y se dirigió hacia la puerta. En el instante en que se fue, sentí una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, sabía que había tomado la decisión correcta, al detener las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Pero por otro lado, no podía evitar preguntarme qué hubiera pasado si las cosas hubieran seguido su curso natural. Mientras miraba la puerta a cerrarse detrás de él, sentí un nudo en mi estómago. Había una atracción entre nosotros que no podía negar, pero también había mucho en juego. Estaba en una relación con Alejandro y no podía permitirme seguir jugando con fuego. Sabía que tenía que tomar una decisión antes de que todo se volviera aún más complicado. Después de que Marco se marchó, pensé que todo había terminado. Había logrado mantener la tensión bajo control y evitar que las cosas se salieran de control. Pero entonces, cuando pensé que estaba a salvo, el timbre volvió a sonar. Mis sentidos se agudizaron y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién podría ser ahora? Al abrir la puerta, me quedé completamente sorprendida, al encontrarme de nuevo con Marco. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes, y antes de que pudiera decir una palabra, él se lanzó sobre mí. Me tomó por la cintura con firmeza pero suave, y sus labios encontraron los míos en un beso apasionado y lleno de deseo. Mis pensamientos se nublaron mientras respondía a su beso, permitiéndome perderme en la sensación de sus labios sobre los míos. El deseo entre nosotros era irresistible, y en ese momento, cualquier duda o inhibición que había tenido parecía desvanecerse en la nada. La puerta se cerró detrás de nosotros mientras continuábamos besándonos, como si estuviéramos atrapados en un mundo de pura adrenalina y emoción. Marco me besó con una intensidad que me dejó sin aliento, y su mano acarició mi mejilla, mientras nuestros labios se movían en perfecta sincronización. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que las cosas se volvieran tan intensas. Pero en ese momento, no podía pensar en nada más que en la pasión que compartíamos. Luego en un movimiento audaz de Marco, me giró, y las cosas subieron la temperatura. Estaba teniendo sexo con el electricista que acababa de llamar hace apenas una hora. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento y mirándonos con una mezcla de sorpresa y deseo en nuestros ojos. Marco tenía una sonrisa traviesa en su rostro, como si supiera que había cruzado una línea, y estaba emocionado por ello. Antes de que pudiera decir algo, él habló en voz baja pero segura. Lucía, no pude evitarlo. Hay algo entre nosotros que no puedo negar, dijo, enviando un escalofrío por mi espalda. No sabía qué responder. Las emociones y los pensamientos se agitaban en mi mente, y mientras lo miraba, sentí que estaba en el ojo de la tormenta. Por un lado, sabía que lo que habíamos hecho era incorrecto, que tenía un novio y que esto no estaba bien. Pero por otro lado, estaba tan atrapada en el momento, tan atraída por Marco y lo que compartíamos, que no podía evitar sentirme tentada. Antes de que pudiera pensar en ello, él me tomó de la mano y me llevó hacia el sofá. Nos sentamos juntos, nuestros cuerpos todavía vibrando con la energía de lo que acabábamos de compartir. La tensión continuaba, sabía que tenía que decir algo, que no podía dejar las cosas así. Marco, esto es demasiado complicado. Tengo una relación, tengo un novio, dije en un intento de recordarnos a ambos la realidad de la situación. Él suspiró y me miró directamente a los ojos. Lo sé, Lucía. Pero hay algo aquí, algo que no puedo ignorar. No estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, solo quiero que sepas que siento esto, que siento esto por ti, dijo, su voz cargada de sinceridad. No sabía qué decir. Estaba expuesta en medio de una situación tensa, confundida y asustada por lo que estaba sintiendo. Pero en ese momento, decidí que era hora de detener las cosas antes de que fueran aún más lejos. Necesito tiempo para pensar en todo esto, Marco. Por favor, entiéndelo, tengo novio, respondí, mi voz temblando. Marco asintió con un poco de decepción y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al frenar las cosas. Nos quedamos sentados en silencio, ambos sumidos en nuestros propios pensamientos y emociones. No sabía cómo iba a manejar todo esto, pero sabía que tenía que tomar el control de mi vida, antes de que todo se saliera de las manos. Finalmente, Marco se levantó y me miró una vez más, antes de dirigirse hacia la puerta. Entiendo, Lucía. Si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí, dijo con una voz suave pero llena de significado. Luego se fue, dejándome sola en mi apartamento, con mi mente llena de preguntas. Cerré la puerta detrás de él y me dejé caer en el sofá. No podía creer lo que acababa de suceder, la intensidad de todo, me sentía emocionalmente agotada. Pasaron los días y traté de volver a la normalidad con Alejandro. Actué como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien en nuestra relación. Sin embargo, la verdad era que no podía quitarme a Marco de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y recordaba el momento apasionado que habíamos compartido. Una tarde, mientras estaba en casa sola, llegó un mensaje de Marco a mi teléfono. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su nombre en la pantalla. ¿Cómo estás? decía el mensaje. Mi pulso se aceleró mientras pensaba en cómo responder. Finalmente, escribí, necesitamos hablar. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera su respuesta, ¿dónde y cuándo? Respiré profundamente antes de responder, recordando encontrarnos en un café al día siguiente. Nos encontramos en el café, y en cuanto vi su rostro, sentí un nudo en el estómago. Había tanta tensión en el aire, y sabía que tenía que ser honesta con él. Le expliqué que lo que habíamos compartido había sido increíble, pero que no podía seguir adelante con eso. Le conté sobre mi relación con Alejandro, y cómo valoraba lo que teníamos. Marco escuchó en silencio mientras hablaba, y pude ver la tristeza en sus ojos. Finalmente, asintió y suspiró. Entiendo, Lucía. No quiero complicar las cosas para ti. Si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí, dijo, con una mezcla de resignación y esperanza en su voz. Después de esa conversación, me sentí un poco aliviada. Marco y yo acordamos mantener nuestras distancias y seguir adelante con nuestras vidas. Regresé a casa esa tarde, sintiendo una sensación de alivio, por haber tomado la decisión correcta. Los días pasaron, y poco a poco volví a la normalidad con Alejandro. Traté de enfocarme en nuestra relación y en lo que teníamos juntos. Sabía que había cometido un error que no debió haber pasado, y decidí que nunca más permitiría que algo así volviera a suceder. Valoraba mi relación, esa fue la única vez que engañé a Alejandro, y no planeo repetirlo. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.